Los alrededor de 400 inmigrantes indocumentados que suspendieron este jueves la huelga de hambre que mantenían desde hace 59 días, pueden comenzar a partir de este viernes, acercarse a una zona neutra habilitada por el gobierno belga en Bruselas, donde sus casos serán tratados individualmente en medio de una sensación de alivio generalizado entre los huelguistas y en las filas del Ejecutivo. Sin embargo, los inmigrantes acampados desde principios de año en la iglesia de San Juan Bautista, en pleno centro de Bruselas, no podrán hacer una regulación colectiva como pedían los manifestantes, ni garantizar que todas las personas que acudan a la zona neutra obtengan el mismo estatus, sino que dependerá de cada expediente. Algunos de los que hasta ayer sellan en huelga de hambre y sed, fueron trasladados anoche a varios hospitales de la capital belga para evaluar su estado de salud, con varios de ellos que fueron ingresados en unidades de cuidados intensivos sin que se haya precisado el número, por lo que la Oficina de Inmigración ha anunciado que mantendrá abierta, al menos hasta la próxima semana, para que los inmigrantes puedan fortalecerse antes de acudir a informarse.